Se le ponen las parches, como si fuera el DEA, en el pecho del paciente y se le enciende un marcapasos. Colocan marcapasos a Arnold Schwarzenegger después de que le realizaron tres cirugías a corazón abierto. ¿Por qué haces tanto ejercicio y siempre tienes una sonrisa en tu cara? Porque estoy enfocado en un objetivo, el de Mr. Universo. Arnold Schwarzenegger, de 76 años, acaba de dar a conocer que ahora, como su personaje en Terminator, es parte máquina, parte humano, pues el pasado 18 de marzo le fue colocado un marcapasos, debido a que en los últimos 27 años le han practicado tres cirugías a corazón abierto debido a un problema genético. Nadie se hubiera imaginado que el actor, que siempre se ha caracterizado por su gran acondicionamiento físico, contaba con una condición vulnerable de salud, como lo reveló en su podcast Arnold's Pump Club. Y cito, Tengo que decirles que el solo hecho de decirles esto a todos ustedes va en contra de una gran parte de mi educación en Austria, donde nadie, nunca, hablaba de cuestiones médicas. Todo lo relacionado con la atención médica te lo guardabas para ti mismo, expresó. Para abrirse cerca del tema, el actor rememoró al asentino cibernético que interpretó en Terminator en 1984. El lunes pasado me operaron para convertirme en un poco más a una máquina, pues me puse un marcapasos. En 1997, cuando Arnold tenía 50 años, fue sometido a su primera cirugía de corazón abierto, en la que reemplazaron su válvula cardíaca. Posteriormente, en 2018, recibió una válvula pulmonar, la cual volvió a ser sustituida en 2020 por una válvula aórtica. Pero Arnold finalizó este comentario diciendo, Quiero que sepan que lo estoy haciendo muy bien. Me operaron el lunes y el viernes ya estaba en un gran evento medioambiental con mi amiga y compañera defensora del fitness, Jane Fonda. Finalizó. 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 Finalizó.